Enrique Peñalosa le responde duro a Daniel Rojas, ministro de Educación, tras ataque. Ministrico que hice groserías. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, le respondió este miércoles al ministro de Educación Daniel Rojas, quien horas antes arremitió en su contra y aseguró que el daño que hizo la capital del país es invaluable. Peñalosa es un depredador experto en hacer todo lo que no se debe hacer. El daño que le hizo a Bogotá es invaluable, irreversible. Escribió Rojas en X y compartió un mensaje de un usuario de la red social que criticó las obras que hizo su alcaldía en el humedal, Juan Amarillo. En la misma red, Peñalosa defendió las obras en el humedal realizadas en su primera administración hace dos décadas. Al ministrico a Daniel Rojas que hice groserías en redes para sentirse grande. Y a sus amigos les cuento que la piscina que dicen que volvimos el humedal, toda la parte oriental del humedal, Juan Amarillo, la hicimos con Bulldozer, donde había potreros a punto de ser urbanizados y barrios que compramos y demolimos. Dragar y hacer el humedal costó 7 millones de dólares en 1999, dijo. Todo lo que se ve en agua lo hicimos, no era un humedal, es tan natural como una piscina. En la foto se ve las obras cuando estábamos haciendo toda esa laguna artificial, que es la parte oriental del Juan Amarillo, expresó. En otro mensaje, el exalcalde manifestó que el río Juan Amarillo era una cloaca de aguas hervidas con ratas y zancudos. Construimos un bosque culvert para llevar allí las aguas hervidas y descontaminar el río y el humedal. Todavía en mi segunda alcaldía invertimos más de medio billón de pesos para eliminar conexiones cerradas y seguir descontaminando esa humedal y otro, subrayó. La izquierda no entiende de eso, no hace nada, solo habla. Nosotros le mejoramos la vida a la gente, sostuvo en otro trino el exmandatario de la capital del país.